Gustavo Duero, para que nos comentes tu participación en esta segunda fecha del Campeonato de Nascar en San Luis. Hola, buena tarde a todos. Gracias a Código San Luis. Gracias, Güero, como siempre, por tu apoyo a la difusión. Invitarlos a todo el público potosino que nos acompaña este 15 y 16 de abril en el Superóvalo Potosino a la Nascar. Va a ser un increíble espectáculo, como siempre, de la afición potosina, de las mejores aficiones del país. La verdad es que me siento muy afortunado de todo el apoyo que recibimos aquí en casa. Y van a ver un increíble espectáculo, vamos a salir a brindar, tribunas llenas. Sigan al Auto 62 de Gustavo Barrales, Colores de Peak, Laboratorio Techies Casting, BH Fitness. Bueno, será una pista totalmente, no nueva, pero sí con unos cambios. Sí, la están remodelando, están poniendo un asfaltado nuevo. Entonces, como sí, prácticamente, aunque no es nueva, sí va a haber que jugar mucho con el setting. Va a cambiar muchísimo el grip. Entonces, de entrada, pues, no va a haber hule. Entonces, vamos a salir el sábado a apretar, a poder el coche ponerlo en las mejores condiciones para calificar. Es una pista donde depende mucho la calificación para estar fuera de los accidentes. Pero bueno, y la estrategia del domingo, pues, es estar lo más adelante posible en las últimas vueltas. El coche completo para poder buscar la victoria. Sí, padrísimo. Y ahorita que me estoy enterando que posiblemente hay una nocturna, entonces, ojalá se dé, no, ojalá se dé. Pues, creo que es conocido para todo NASCAR, que es de las mejores aficiones del país. Entonces, ojalá que podamos contar con dos carreras aquí en casa. Muchísimas gracias, los esperamos. Roberto. Bueno, estamos aquí con Roberto. Roberto Espinoza, con tu cocino. Para que nos comente sobre tu participación en esta fecha. Pues, sí, para rectificar lo que comentamos aquí en la conferencia de prensa, va a ser una carrera muy divertida. Vamos a tener una parrilla muy nutrida en la categoría de trucks, más de 18 trucks. Va a ser un espectáculo muy agradable para ver en la tribuna. Yo creo que es un buen domingo para irse en familia, todavía de vacaciones, para que vayan a disfrutar. Apoyar a la Truck 96 de Mobile Dynamic Motorsports. Y, bueno, espero ahí nos acompañen. Bueno, tenemos trabajado mucho con el equipo. Yo creo que podemos estar peleando los primeros lugares. El objetivo es arrancar lo más adelante que podamos. Trabajar bien la carrera, evitar los contactos que son muy comunes en esta carrera. Y en las últimas vueltas, las últimas 20 vueltas, apretar, apretar y buscar la victoria. ¿Pero un autódromo que sea diferente? ¿Pero un autódromo que sea diferente? Sí, eso, digo, nos cambia un poco la configuración del agarre, de toda la puesta a punto del carro. Pero yo creo que con el trabajo que hemos hecho en tantos años, nos podemos adaptar rápido. Podemos descifrar la pista y, bueno, aprovecharlo para sacar un buen resultado. Muchas gracias. Muchas gracias.